Relojes Elección, Relojes Perpetuos, finísimos diseños vintage, 117 años manteniendo su prestigio intacto, Pacífico, Alto Palermo, Patio Bullrich y ahora también en su joyería amiga de todo el país. Elección, Relojes Elección, un sello distintivo. Desde la Ciudad de Buenos Aires, transmite Conexión Avión Abierta y la Radio de la Universidad Abierta Interamericana. Conexión Abierta, solo para vos. Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Todos los estilos en un solo lugar, todas las voces de un mismo movimiento, nace una nueva evolución. MZ, Graffiti, DJ, B-Boy. El Último Elemento Buenas tardes, se podría decir. Estamos acá en un programa más, un programa más que sigo sin cortarme el pelo. Pero bueno, así estamos, ¿no? En la tarde del martes 11 de septiembre, estamos acá con una ausencia. Santiago Orellana sigue con problemas en su ojo, en su globo ocular. Esta vez le salió nada más ni nada menos que cuatro orzuelos. Esperamos que el próximo programa venga, y venga con los dos ojos, ¿no? Porque capaz cae sin uno. Pero bueno, le presento aquí a mi mesa. Tenemos a Brian acá. ¿Cómo estás, Brian? Buenas tardes, gente. Con muchas ganas de hacer un nuevo programa del Último Elemento, con toda la información que traemos de la cultura del hip-hop, podríamos decir. Más precisamente, rap freestyle. Ah, bueno, ahí va. Te gusta un poco más hoy. Y al lado tengo a la enciclopedia del rap, freestyle, hip-hop, lo que sea. ¿Cómo estás, Emilio? ¿Cómo estás? Bien, aquí andamos, gente. Buenas tardes, listo para hacer otro programa con los compañeros acá en la mesa. Empezaste un poco enojado, ¿no? Porque viste que alguien escribió mal tu nombre. Nah, me ha pasado con el apellido, con el nombre no, pero bueno, lo de menos. Igual, ojo, yo el documento lo tuve que hacer tres veces porque me escribieron Brian las tres veces. O sea, una cosa es una página que se puede arreglar, ¿no? El documento te lo tienen que hacer de nuevo. Me tuve que levantar tres veces a las seis de la mañana para ir a hacer el documento. Fue algo épico y... Igual es bastante raro el Brian con la A entre la R y la I. Es la primera vez que lo escucho. Es único, porque yo soy único. Claro, porque sos bastante original. Pero bueno, hoy estamos con un nuevo programa, con nueva información, con nueva música, con un especial, loco. Hace mucho que no escuchamos un especial tuyo, Mili, la verdad que estoy emocionado, casi al borde del llanto. Lo extrañaba mucho yo. Yo también. Pero bueno, Brian, si la gente se quiere contactar con nosotros, ¿cómo puede hacer? Exactamente, lo puede hacer por Twitter, El Último Elemento 1, Instagram, El Último Elemento, o pueden entrar a la página también de YouTube, El Último Elemento. Que su servidor, quien les habla, siempre sube los videos. Un poquito tarde, pero... Bueno, está bien, cuando lo suben en el canal de Conexión Abierta, hacemos lo que podemos, vivimos como queremos. Pero bueno, gente, hoy, empezando un poco con la información, se anunció que finalmente Switch, el representante ecuatoriano del año pasado, 2017, va a estar presente en la edición argentina de este año. A raíces de que, por problemas de visado, no pudo estar en la edición de México, así que lo confirmó, no sé si Red Bull, yo leí una nota que hizo Capo, en la que ya hablaba ahí de que Switch iba a estar presente acá en tierras argentinas. Buena noticia para el pueblo ecuatoriano, que no tuvo nacional este año. Pero hay una curiosidad acá, que seguramente no la sepan ustedes, es irrelevante, pero quien dice irrelevante también dice curiosidad. Este es el año, al menos posparón, en el que la Internacional tiene más países que representan, digamos, MCs que representan a sus países. Con un total de 13 países en total. Sí, porque siempre hay repeticiones. Siempre hay repeticiones. Este año repiten tres. España, Argentina y México. Los tres países con dos de sus MCs. Y este año, bueno, tenemos a Panamá, la Vuelta de Panamá. Tenemos a Ecuador, que no tuvo nacional, pero bueno, tiene a Switch. Y una infinidad de países más que, bueno, se nos hace, se nos termina el programa mencionándolos. También tenemos que este 14 de septiembre se va a llevar a cabo la nacional venezolana, que estuvimos hablando un poco la semana pasada. Nos aceptan pollos, en la que va a estar el campeón vigente, Gaviria, que estuvo en la batalla de Maestro Gold de su país, obviamente. Y cayó contra el campeón, que es Letra. Letra. Y que va a estar en Chile representando a su país. Junto con Acertijo. Una sorpresa. Es una sorpresa, claramente. Todos esperamos que Gaviria, que tiene un nivelazo, que si no me equivoco, ha llevado cuarto de final del año pasado. Prendiendo contra Asesinos. Sí. Todos esperamos que fuera campeón. Sí, sí. No coincidís. No, yo qué sé, yo creo que no va por el recambio, si no va por el nivel. No importa quién sea el nombre, si va a presentar un buen nivel, está bien. No importa si es Asesinos, diez veces para México, si tiene un buen nivel, está bien. Pero no llegaría un punto en el que te aburriría, no sé, ver Asesinos en 2025, habiéndolo visto en 2024, 2023. No, no, yo por lo menos no. Yo tampoco. Siempre, si tiene un buen nivel y está bien, o sea, porque van los mejores, siempre quiere ver el mejor. Claramente, sí. Entonces, si tiene un buen nivel y se lo merece estar ahí, está bien, si tiene que estar hasta el 2030. Exactamente. Después tenemos el 22 de septiembre, tenemos la Nacional de Perú, en la cual se estuvieron llevando a cabo las regionales estos días. El 29, la de Bolivia, que es la anteúltima. Después tenemos el 13 de octubre, la tan ansiada Nacional Española. Sí, la regional de Perú fue la última, ya está en los últimos tres clasificados a la nacional. La de Lima. Claro. Fue muy polémica esa, ¿eh? Sí. Esa regional, la estuve viendo por ahí, hubo un par de resultados que no me convencieron del todo, pero bueno. Red Bull España. Creo que va... Un mes. Un mes. Un mes y dos días, para ser exactos. 29 de... 13, el 13, de octubre, la última vez. 13 de octubre. La que más cerca está, bueno, obviamente, a la Internacional. Claro, claro. Les avisamos a todos nuestros oyentes que vamos a estar haciendo un... Un prode. Sí, un prode sobre la Red Bull de España, así que estén atentos a nuestras redes sociales. Y vamos a dar todos los datos, los premios, y bueno, estén atentos. Los vamos a estar largando entre hoy y mañana, así que quédense tranquilos, van a tener toda la información hoy. No sean ansiosos. Pero bueno, creo que al menos en nombres, corríjanme si no están de acuerdo, es la mejor nacional de este año. Por lo menos en nombres, a priori, viéndolo, tenemos a los tres clasificados del año pasado que... Bueno, hubiese estado Chuty, pero le cedió el lugar al equipo que fue el cuarto, a Forza que fue el subcampeón, y a Blon que fue el tercero. ¿Por qué al equipo si el equipo salió cuarto? Claro, porque Chuty, al no salir campeón, o segundo, o tercero de la Internacional... Ah, de la Internacional. Ya estaba clasificado a la del 2018, pero decidió que no, entonces, por algún término, no sé por qué, por burocracia será exactamente, le dieron el cuarto puesto al equipo. Que viene con muy poco... No, con muy poca fama. ¿Al equipo le dieron el cuarto puesto? Claro, y el lugar en esta Nacional. A ver, ¿el equipo que salió en la Nacional el año pasado? Cuarto. ¿Y le dieron el mismo puesto que el...? No, ¿cómo? Claro, si el equipo, vos me decís que salió cuarto y le dieron por... No, él no compitió en las regionales, porque él ya estaba clasificado cuando Chuty anunció que no iba a estar este año, en Red Bull. Después se hicieron las tres regionales, la primera fue en Sevilla, en la cual salió campeón, creo que fue más esperado, ¿no? Salió campeón Sweet Payne, el subcampeón fue bastante sorpresa, fue Robledo, tercer puesto Mowley, y cuarto puesto que en su, que era una batalla ahí a menos flow, que me aburrió bastante, pero bueno. Después tuvimos la segunda regional, que fue la de Barcelona, en la cual salió bicampeón. Walsh, segundo... Gran regional. Gran regional, es verdad. Sí, es verdad. Que tuvo la curiosidad de que solo un local pasó octavo de final, y fue Giorgio, que después le ganó Barón, que obtuvo el cuarto puesto, EUDE tercero y BTA segundo. Yo creo que por nombre es la que más esperábamos, como diciendo, esta va a ser la mejor entre las regionales de España, por lo menos para mí. Difiero en eso, yo pensaba que iba a ser Valencia, porque Valencia tenía, bueno, te paso a nombrar al campeón que fue Tirpa, al segundo que fue RC local. Sí, de Tirpa igual no se esperaba mucho. Por eso. Después a Hander, tercero, y a Sasco cuarto. Y por último tenemos a Bota, que fue el campeón de la última oportunidad. Pero con respecto a Valencia, teníamos a Bennett, a Navaja, sí. O un montón más de MCs que, bueno, yo esperaba un poquito más, por ejemplo, de Navaja, habiendo estado en la nacional el año pasado, pero bueno. Como decía, de las nacionales con mejor nombre, creo yo, si no la más, no sé qué opinan ustedes, en la cual va a haber bastantes sorpresas de los últimos años. Yo puedo decir que sí, por nombre. ¿De España? Sí. Pero 2008 podría ser... Uh, 2008 estuvo muy buena. ¿2008 estuvo en Psiclopedia? Sí. Sí, el año que compitió en España. Que perdió contra Scott. 2008, le voy a decir los nombres del 2008. Piezas, Invert, Lito, Brock, Eskone, Enciclopedia, Invert. Tremendo. Mowley Hop. Mowley, es verdad, Mowley era top. No me acuerdo quién más, pero... Ah, JJ Chester. Chester. Chester, JJ. Jota. Bueno, es Jaloner estuvo en 2008. Es Jaloner. Que le hice la de Sega y Nintendo. Sí. Tremendo. Sí, que justo lo enfocan a Raiden, me acuerdo que estaba en el banquillo de jurado y hace así. Invert llega a la final. Y uno de los que mejor flow tenía en esa época en España que competía y que para mí era una bestia. Descartes. ¿También 2008? No sé si era Descartes, no recuerdo si ese es el... No, Cabuto. Cabuto, ahí va. Cabuto. No estaba seguro de Descartes. No, Descartes no era Cabuto. Cabuto tenía un flow que perdió contra Mowley y Hop. ¿Te acuerdas lo que era el flow de ese chabón? Tremendo. Sí, sí, sí. Bueno, en el próximo bloque los voy a obligar a que me digan sus cuatro candidatos a ganarla. Yo tengo tres, por ahí puedo sumar un cuarto. Pero primero vamos a ir con nuestra primera canción. Tenemos Lucky You del disco reciente de Eminem, Kamikaze, que hizo un FT con Jainer Lucas. Y suena así. Si, 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 si. ¿Cómo te shoot? ¿Yá' gota move? ¿Yá' gota move? ¿Gimme de juice? Back on my bullshit, my back to the wall, turn my back on your wall and you finish. Back to these bullets, it's back to the job, put my Mac out and all of you running. Back on my hood shit, it's back to the pushing, these taxing, I'm actually public and fuck with you rappers. You practically sucking, you mighta win platinum, but that don't mean nothing. I'm actually buzzing this time. Straight out the kitchen, I told them the oven is mine. I do not fuck with you guys. If I don't care, you just let you go suffer this time. I ain't no gangster, but I got some bangers, some chains and some blaze and a couple of nines. Choppers and jammies, a partridge of Petri, my 20s and Christmas was nothing but lies. Burn at you hot like a sumo, they say I talk like a chulo. I live in malls, I'm not Bruno. Bitch, I'm a duck, call me Cujo. You play your cards, I'll reverse on you all and I might just drop on like a uno. Calle, te boca, my homa, de colero, butto and all of you culo. Step to bed at the level, I've been to ghetto, the ghetto, looking for something I probably can never find now. Sugar, relevant till the beat die down. The trooper niggas just really want me tied down. I've been alone and I never needed nobody, just only me and my shoddy, I'll tell these niggas to lie down. Keep all the money, I never wanted a lifestyle. Don't matter anyone who ever wants smoke. When I die, I'm going out as an underdog who never lost hope. You in the wrong cab, down the wrong path, nigga, wrong way, wrong road. Snakes in the grass, trying to slither fast, I just bought a fucking lawnmower. I have said a lot of things in my day, I admit it, this is payback in a way. I regret it that I did it, I don't want a couple Grammys, but I sold my soul to get them. Wasn't in it for the trophies, just the fucking recognition. Fuck's the difference, I'm that cracker, been in the law, fuck the rules. Man, I used to risk it all, now I got too much to lose. I've been eating long enough, man my stomach should be full. I just ate, licked a plate, my buffet, lucky me, fuck you think. I got a couple of mentions, still I don't have any manners. You got a couple of ghostwriters, but to these kids it don't actually matter. They're asking me what the fuck happened to hip hop, I said I don't have any answers. Cause I took an L when I dropped my last album, it hurt me like hell when I'm back on these rappers. And actually coming from humble beginnings, I'm somewhat uncomfortable winning. I wish I could say what a wonderful feeling, we're on the upswing like we're punching the ceiling. But nothing is feeling like anyone has any fucking ability to even stick to a subject. It's killing me, the inability to pin humility. Hut, tut, 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 why don't we make a bunch of fucking songs about nothing? And mumble and fuck it, I'm going for the juggler. Shit is a circus, you clowns that are coming up, don't give a ounce of a motherfucker. About the ones that were here before you didn't make rats. Volvemos después de haber escuchado al señor que tiene 4 pulmones, más, o sea, tiene 6. Pero bueno, llegó el momento de poner las manos en el fuego, empiezo yo, me arriesgo yo. Para mí, el que más chances tiene de salir campeón de la Red Bull Batalla de los Gallos 2018 España en el Wissing Center el 13 de octubre es Blom. El segundo, tampoco estoy diciendo de que el Blom sea campeón, ni que el que voy a decir vaya subcampeón, etcétera, etcétera. Son los que más posibilidades tienen, a mi parecer. El segundo para mí es Walsh. Y siempre teniendo en cuenta de que no le agarren nervios como pasó el año pasado, ¿no? El tercero para mí, me costó elegirlo, pero es Sweet Pain. Para mí tiene bastantes chances. Y en el cuarto entra un poco más de lo que es, no sé si decirle amor, pero un poco de cariño que le agarré a él viendo sus batallas. Y ya lo deben conocer porque soy bastante pesado con el tema, pero es Tirpa. Ahora esto que ustedes. Ahora sí hice la cara porque sabía que lo ibas a decir, pero me sorprendiste porque pensé que lo ibas a elegir primero. ¿A Tirpa? Sí. No, es que teniendo a los que dije antes. Mirá, yo no tengo mucha diferencia con eso. Yo también, Blon, creo que se la merece después de tantos años de competir. En la Red W seguir presentándose. Aparte porque cada año mantiene el nivel y siempre tiene cada vez mejores batallas. Bueno, Walsh, claramente. Si no le ganan nervios y se logra concentrar y rapear con su nivel. O sea, con su calma, por así decirlo. Si se puede calmar y rapear más tranquilo. Bueno, Sweet Pain. La regional estuvo impresionante y yo ya lo veía para ganar la regional, además antes de que empiece. Y me faltaría uno más. Force. Force con el empujoncito que le dio el año pasado. Sí. Vete a. Saco. Sí, hay muy buenos nombres. Es que yo a la hora de elegir ponerle... Yo creo que de todos esos nombres el que más Rubio puede hacer, que fue su campeón, es para mí Robledo. Sí. Pasa que yo también, eso mismo me voy a decir, que hay varios que ponerle... Para mí un Robledo Walsh en primera puede llegar a ganar el Robledo. Va a ser una linda batalla para acá. Va a ser una muy linda batalla. Además, va a tener como... Te cambio un montón de esquemas, porque también si en caso de que le gane Walsh a Robledo, hay chance de que, no sé, que se enfrente en Walsh y Blon en semifinal. Entonces, si se va a Walsh en primera, ya hay más chance de que gane Blon, ponele, ¿entendés? Mirá, yo... Y cambia un montón de cosas. Yo justamente tengo... Ese es mi mayor temor. Yo sé que de todos los que compiten en esa nacional, el único que le puede ganar a Blon que ya le ganó es Walsh. Exactamente, sí, sí. Porque ya se han enfrentado, ya le ganó y por favor que no se crucen antes de final. Por favor que no... Y va a ser una linda final si se cruzan. En Águila, Sancho, Rapsummer Festival, le ganó en semis. No, en la final. No, en semis. En final. En final, es cierto, perdón. En semis, igual le ganó a Walsh. Es verdad. Me encantaría verlo a Walsh de nuevo en una redul. Está ya buenísimo. Estuvo el curado. Sí, sí, compitiendo. Sí, en una de las regionales. Sí. Pero por favor que no lo crucen, porque yo sé que de todos los que compiten, de todo el roster, el único que le puede ganar es Walsh. Ojo igual también, porque hay un montón... Porque ponele Robledo... Yo te lo digo porque ya le ha ganado Walsh a Blon. No, pero no Robledo, porque sería como repetir, ¿no? Pero ponele... Kenzuque. Que le dé un batacazo. Kenzuque a Blon. Que le dé un batacazo. No, el año pasado le ganó en primera. Lo limpió. En cuartos. No tiene nada que ver. Kenzuque le ganó a Barón en primera. No, pero no sé si Kenzuque exactamente. Pero un force ponele. Lo agarra en cuartos a Blon. Y con las temáticas capaz Blon se ve menos beneficiado que force, y pasa que force... Con punch y... Claro, le hace un punch, o varios punch, un poco más directos. Le ganó este al año pasado. Conecta mejor con el público, porque force suele ser que... Entre Blon y force a quién elegís, de los que conectan con el público. Claro, que tiene más puesta en escena. Exacto, bueno. Sí, todo eso. Blon tampoco... Puesta en escena, Blon pierde siempre. Por eso te digo. Pero bueno, y faltan los cuatro tuyos, Brian. Los cuatro, bueno, Blon es por algo de que quiero que ya sea campeón nacional. Sí. Después de tantos años. Creo que es como Papu, más o menos. Claro. No, pero él la tardó más que Papu y... Sí, él no salió campeón todavía. Claro, entonces, bueno, Blon, Sweet Pain, lo veo muy fuerte. Y aparte con bastante nombre llega. No solo por... Viene bien cargado, ¿no? Claro, viene como diciendo... No sé, lo puedo poner en el ejemplo el año pasado con Wals. Que todos decíamos como Wals, ah, puede salir campeón, puede salir campeón. Entonces creo que Sweet Pain viene ya con ese nombre. Es lo mismo que Wals. Entonces ya pongo los tres, Wals, Sweet Pain, Blon. Y el último, voy por BTA. BTA, sí, BTA es uno que viene bastante... Y viene calladito. Calladito, claro. Viene calladito y yo creo que tiene un nivel que puede eliminar a cualquiera de los que estaba... Sí, totalmente. Claro, claro. Ahora, por ejemplo, si se da un BTA a Wals, ¿por quién vas? Por Wals, que le gana otra vez. Como en la regional. Claro, porque ya de enfrentar a la final de la regional le ganó a Wals. Sí, le gana para mí. Claro, yo también iría por Wals porque tiene más recursos. Tiene más presencia en el escenario, un poco más agresividad, más ingenio. Tiene mucho ingenio. Para mí que es el único que le hizo competencia a Chuty en los últimos... Wals. Sí. Sí, en las regionales. Y todos estamos expectantes a que salga... Hacen mis finales de Reyes de España. Que le contesta esa de... Al Dios. Se traba porque todavía no le vino un ateo en condiciones. Es una cosa así. Que creo que fue increíble. Yo se la da Wals solamente por eso y como, listo, te ganaste muy bien. Yo creo que también hay algo para analizar. Capaz en otro programa o ahora, pero no creo. Y falta un mes, tenemos tiempo. Y es que, no, no, no. No con respecto a la nacional, sino con respecto a adivinar quién gana entre dos. Porque no es lo mismo ahora que Red Bull está tan empecinado con las temáticas que hace dos años cuando lo máximo que tenías para ver si está improvisando realmente eran cuatro palabras. Ahora te ponen preguntas, te ponen imágenes. Entonces eso condiciona mucho porque capaz un BTA Wals no es lo mismo analizarlo previamente ahora que hace dos años y varía mucho, ¿no? Porque capaz una temática... Lo podríamos ver en realidad. En FMS podríamos ver el momento libre que tienen los dos a ver cómo se tiran, a ver cómo se tiran, a ver cómo se salen. Es que siempre podéis analizar una batalla más fácil cuando es 4x4 con temática o con imágenes o con ese tipo de cosas, ¿viste? Porque se limitan, quedan limitados un poco más. Así que bueno, ustedes ya saben cuáles son nuestros cuatro candidatos. Lo que me sorprendió fue que los tres hayamos elegido casi a los tres mismos, ¿viste? Y sí, pero siempre se presta a sorpresas, ¿no? Tenemos el claro ejemplo de la nacional argentina. Qué raro que nadie eligió a Sasco. Viene muy apagado y no es el mismo estilo del que tiene en calle. Sí, 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 no, no. No, aparte de hace un tiempo que no compite igual que antes. En el escenario antes, o sea, si bien antes competía en calle mucho y muy bien, ganó como dos o tres regionales de Gold Battle seguidas. En el escenario era una bestia. Claro. Yo creo que perdió eso también. Sí, claro, perdió el nivel. Y después, yo creo que una final, si no ya es Blon a la final, creo que una final Wolf contra Sweet Pain sería una final increíble. Hubo también. Increíble. Sí, sí. Si cualquiera de los dos que vayan a la internacional estaría perfecto. Me encantaría, la verdad. Sí, yo ahí tiraría por un lado un poquito más por ahí. Sí, claramente. Así que bueno, en estos días les vamos a estar avisando cómo pueden participar del PRODE. Van a tener unos premios de lujo que cualquiera de ustedes, los que están mirando ahí, puede ser dueño. Así que bueno, volvemos al especial de Emilio, de Guru Facts. Después de tanto tiempo... ¿Para dónde nos vamos? ¿Para dónde nos vamos? Nos vamos para España. Hoy les traje... ¿Para España nos vamos? Nos vamos para España. Voces que pertenecen al tiempo pasado y que construyen las bases del futuro. Especiales en El Último Elemento. Buenas gente. Como les decía, es hora de mi pequeño especial y estoy muy contento de poder traer un artista español que me gusta mucho, que hace bastante escucho y últimamente tenía ganas de pensar en traerlo, porque estaba viendo salir un poco de Estados Unidos y pensar en algún otro lugar. Y lo que les traje es hoy un rapero de Murcia que empezó en las batallas de freestyle, conocido por participar en Red Bull. Un referente. Un referente. Y después cuando dejó esa etapa y empezó a hacer música y a sacar temas, este también mejoró muchísimo más. Estamos hablando de piezas, uno de los grandes MCs de España y de habla hispana. Uno de los que más me gusta musicalmente porque empezó a hacer como un trap muy bueno, empezó a sacar temas muy interesantes y bueno, en las letras, este escribe, ustedes sabrán si en freestyle era bueno escribiendo era impresionante. Lo que estamos escuchando ahora es un tema de melancolía que es un tema que me gusta mucho que se llama Machete, que es con el que arrancamos. Y es el sexto tema del disco. El disco salió hace dos o tres años atrás, es un gran disco, tiene feats con Santi V, tiene un par de temas muy buenos y esto suena así. Antes me ves entrar con un Kalashnikov al banco, que con medio cuerpo dentro del contenedor buscando, sin prisa pero con garbo, igual que la brisa peina con caricias la copa de la árbol. Deben sobrarme horas de trabajo, porque dormir me parece un planazo. Bueno gente, y ahora lo que vamos a escuchar, que está sonando ahí de fondo, que está muy lindo, es un tema también del último disco de él, que es el disco que salió hace dos o tres años, que es un tema que se llama Oír o Morir, que es un tema que tiene un beat y una producción impresionante, que me vuelve loco, cada vez que lo escucho me pongo a pensar, viste, la combinación de lo que es el beat, que la producción quedó muy buena, el video es increíble y la letra también es impresionante, metáforas y esas cosas de cómo escribe él, me gusta mucho porque es como muy complejo y es como que te hace analizar, querer estudiarlo y entender un poco lo que dice. Sweet Pain también tiene sentido, metáforas. Sí, Sweet Pain también, bueno, pero el pieza, el pieza. Claro, sí, sí. Y esto que suena es Oír o Morir. Fuimos a la guerra y bajen el avión bailando, lo mejor de sobrevivir fue verlo. Es morir mirando, desde ahí el porvenir pasa de largo y pa' sentir algo por mí hay que saber a ver si el dolor cobra voces como un hincha, en misa celebrando un gol y rompiendo la pared a puñetazos le haces ver el sol, a su lado alguien rica de Picasso le sobra color. No sé si creció el niño de mi interior o si uno ocupa autogenario, trata de suplir su rol, quedamos para discutir. Ahora sí, y nada, lo que vamos a escuchar a continuación, que es un tema que me gusta mucho, es el tema que abre el disco. Es justamente el tema que le da nombre al disco, el disco se llama Melancolía y es un gran disco de principio a fin y tiene diferentes estilos. Tiene como beat de trap, beat más bumba y una producción musical muy interesante. Este es un beat de trap, este es el tema que abre el disco, este es como un beat de trap, es potente, me gusta la producción musical que tiene. Este tema se llama Melancolía y tiene una letra muy impresionante, porque tiene como cortes, también van con la letra y un video que está bárbaro. Y esto es lo que suena ahora. Esto no es el circo payaso, si vienes a hacer la púa yo seré el martillazo. Y a mi brinde lo que dice en mi caso, no hay parte narices capaces de soportar este portazo. No me conocí si hace lo vendido, juzgándome si cambio, llamándome vendido. No guardo hueco en mi horario al descuido, el día que lo haga por un salario yo mismo me auto despido. Smokey a fine, es primo, somos la transición del cartón de Don Simón al buen vino. Ya le aguanto la mirada al destino y soporto la presión como pachino en la parte 2 del padrino. Percibir, moldear y escribir, conocí al mal y tenía cosas que decir. Lo aprendí con el tesis doctoral del mesui y no para competir con la generación del papi. Hoy la caída es hacia adentro y los recuerdos me arrancan la piel a tiros. Bueno, cuando dijo lo de O ofendido pensé que se iba a tirar en Wanchu como hoy te hacen con Barre Flow y Sasco. Pero después llegó con Vendido y fue como una especie de multislavica. Sí, el Piezas escribe con esa complejidad. Lo que pasa es que el Piezas es más poético. Claro. Tiene esa complejidad, esas metáforas. Tiene tanto de hacer técnicas. Claro, no es complejidad métrica. Claro. Es complejidad poética. Exacto. Te vas a analizar no cómo está compuesta la rima, sino lo que significa la rima. Es de las canciones que decís, no, esto lo tengo que escuchar otra vez y lo escuchás y no otra vez. Sí, sí, porque es un tema que me gusta mucho como musicalmente, o sea, la producción que tiene y la letra y los cortes y todo eso. Lo que vamos a escuchar ahora es un single que salió hace año, año y medio, que es un temazo también. Que también es como un beat de trap, tiene cortes y todo, tiene unas partes un poco más potentes, yo pero me gusta. Y este tema tiene una letra muy buena. Viste esos temas que justo como me decías vos recién, Dante, que lo escuchás y decís, bueno, tengo que volver a escucharlo. Esto no lo entendí, esto me quedó rebotando, claro. Sí, totalmente. Este tema se llama Judas y es el tema con el que vamos a cerrar el especial de hoy y es un tema que me gusta mucho. Disfrútenlo. Yo le pondré tu nombre a mi peor pecado. Tú eres de dejar rastro por si volvemos. Y yo lo voy borrando por si nos quedamos. Let me. Por más que soplas mi aguja no salta del surco. Let me. Yo hago como que no las ficho pero te las apunto. Jodas, jodas. Sabes de sobra que tirarme en un tema es absurdo. Jodas, jodas. Es como el que quiere joder al sistema y quema un cachumbo. A veces abro la puerta y otras la cierro. Si quieres tener la fiesta no vengas jodiendo. Si tú eres como el humo y ahora estás subiendo. Yo debo ser la lluvia que apaga el incendio. El presente no me ofrece lo que quiero ver. Porque el ayer es una carga que no detoné. Me miras con la cara larga y llego de poder. Yo ya no espero que esta mierda me dé de comer. A ti te ayuda a ayudar y yo ya no te pido ayuda. Cada cual va a la fe. Bueno, esto fue el especial, el Guru Facts, que no sé por qué Santi nunca lo llama así. Es un nombre que al especial lo bauticé así yo y quiero que sea así para siempre. Pero bueno, te quieres una pregunta, Emilio. Dos en realidad. ¿Se lo dedica a alguien a este tema? Es interpretativo. O sea, cada uno puede sacar las conclusiones que quiere. Para mí es un temón. Para mí es un temón. Viste lo que es la letra, los cortes, el beat que tiene, todo. Me encanta y el video está buenísimo también. El video tiene también como cuenta un poco la historia. ¿Y la faceta que más te gusta de piezas? ¿Cuál es? ¿La de battle rapper de competidor? ¿O capaz acá, esta de músico? Cada una tiene sus cosas. Son diferentes etapas en las que él hacía eso. Cuando tenía bestelada en la que muchos empiezan a competir, viste, que son más pibes y están en el freestyle. Y después cuando vas cambiando mentalmente la música de letras y vas madurando, empezando a hacer una música ya un poco más seria y mucho más diferente. Pero si tuvieras que elegir, que piezas vuelva a la nacional española o que saca un disco nuevo, ¿qué elegís? No, disco nuevo. ¿Disco nuevo? Me gusta mucho más la faceta musical que tiene porque tiene otro enfoque, me gusta lo que habla. Y me gusta como escribe justamente porque si bien liricalmente en batallas de freestyle era muy bueno, acá va este tío otra complejidad y otro lado. Claro, además capaz un disco queda como que perdura más en el tiempo y no es como una batalla que bueno, si la gana o pierde, queda ahí y listo. Sí, sí. Dura más que un título, ponele. A ver, no me molestó por ejemplo cuando volvió a competir y competió contra Diane. No. Contra Diane, Adrián en Línea 16 el año pasado. Ah, yo decía en freestyle, a Contar Cano en una exhibición. Contar Cano en una exhibición. En Murcia. Sí, sí. Védeme. No, igual yo te digo, esa batalla, ¿la vieron la batalla escrita esa? Sí. Bueno, esa batalla, viste lo que es. Sí, no, no, que piezas es... Es un top. Claro, es que no es por... Es un rapero completo. Pero no por nada es el referente de un montón de raperos que hoy en día están rompiendo la escena. Papo puede ser, puede ser... Bueno, el nacer de La Plata, que el otro día lo vi y juradí. Asesino mismo. Asesino mismo siempre dijo. Sí. Que es como pieza... ¿No había tenido un beef? Mira. ¿Con piezas? No, claro, en la batalla le dice, nos veremos después a Asesino. Claro, y qué haces... Porque esta batalla no es contigo, la persona no es que no me interesaba, viste, porque me ofrecía más plata. Pero en principio siempre lo decían, como Asesino es como, te gusta piezas, te gusta piezas, siempre con piezas vos. Y era capaz que era como un referente y después con el tiempo empezó como a la contra. Bueno, igual, claro, ¿a quién no le gustaría ver un Asesino piezas? Aunque se lleven perfectos, en batallas escritas encima. Sí, sí, totalmente. Nada, pero básicamente respondiendo a tu pregunta era eso. Creo que me gustaría verlo más como está haciendo ahora, que creo que hace poco terminó de escribir. Y parece que dentro de un tiempo, más adelante, se nos viene disco nuevo. Y me gustaría, sí, eso, escucharlo, lo que saque de nuevo él como material que... Y lo vamos a hacer acá para analizar. Por supuesto que sí, sí, lo voy a escuchar ese disco. Entonces, cerrando con el Groove Facts, perdonen por mi inglés, vamos con el beef de Machine Gun Kelly a Eminem, que se llama Rap Devil y suena así. This fucking beard is weird. Tough talk from a rapper paying millions for security a year. I think my dad's gone crazy. Yeah, Hayley, you right. Dad's always mad, cooped up in the studio yelling at the mic. You sober and bored, huh? I know. I'm about to be 46 years old, dog. Talking about, I'm gonna call up Trick Trick. Now you sound like a bitch, bitch. Man, I can handle your shit. You mad about something I said in 2012 to you? Six years and a surprise album just to come with a diss? Homie, we get it. We know that you're the greatest rapper alive. Fucking dweeb, all you do is read the dictionary and stay inside. Fuck rap god, I'm the rap devil. I'm a bare face with a black shovel like the Armageddon. When the smoke settles, his body next to this instrumental. I'm sick of them sweatsuits and them corny ass. Let's talk about it. I'm sick of you being rich and you still mad. Let's talk about it. All of us sing with that. It's from the Midwest. We can talk about it. Or we can get good at your size up your body and put some white chalk around it. Let's talk about the fact you're actually blackballed a rapper that's twice as young as you. Let's call Sway, ask why I can't go up to Shade 45 because of you. Let's ask Interscope how you had Paul Rosenberg trying to shelve me. Still can't cover up the facts. Your last four hours as bad as your selfie. Now tell me, what are you staying for? I know you can't stand yourself. Trying to be the old you so bad you're staying yourself. Let's leave all the beef in the 50. M, you're pushing 50. Why you claiming I'ma call Puff when you the one that called Diddy? Then you went and called Jimmy. The conference called me in the morning. They told me you mad about a tweet. You wanted me to say sorry. I swear to God I ain't believe him. Please say it ain't so. The big bad bully of the rap game can't take a fucking joke. Oh, you want some fucking smoke. But not literally, you'll choke. Yeah, I'll acknowledge you're the dope. But I'm the gunner, bitch. I got you in the scope. Don't have a heart attack now. Somebody help your man's up. Knees weak or O.A.'s. The real Slim Shady can't stand up. I'm sick of them sweatsuits and them corny hats. Let's talk about it. I'm sick of you being rich and you still mad. Let's talk about it. Love of a single dad's from the Midwest. We can talk about it or we can get gully. I'll size up your body and put some white chalk around it. Hello, Marshall. My name's Colson. You should go back to recovery. I know your ego is hurting just knowing that all of your fans discovered me. He like, damn, he a younger me. Except he dresses better and I'm ugly. Always making fun of me. Stop all the thuggery. Marshall, you living in luxury. Look what you've done to me. Dropped an album just because of me. Damn, you in love of me. You got money, but I'm hungry. I like a diss, but you won't say them lyrics out in front of me. Shout out to every rapper that's a fun to me. Know that I'll never do you like this fuckery. Still bitter after everyone loves you. Pull that wedgie out to dungarees. I gotta respect the OGs. And I know most of them personally. But you're just a bully acting like a baby. So I gotta read you a nursery. I'm the ghost of the future. And you just have the needs of Scrooge. I said I'm flex, anyone can get it. I ain't know it would be you. I'm sick of them sweatsuits and them corny hats. Let's talk about it. I'm sick of you being rich and you still mad. Let's talk about it. Bueno, ahora vamos con el momento que le gusta a nuestros oyentes fan del battle rap, del rap competitivo, del freestyle, bien dicho. Y es justamente en una batalla, no en una batalla, sino en un contexto histórico para lo que es la competencia de freestyle, que es el quinto escalón final. Queremos ruido, escuchamos voces, la creación expresa sentimientos, la palabra en forma de poesía, es tiempo de freestyle, el último elemento, batallas en vivo. Warning, the truly unusual motion picture you are about to see contains many scenes of graphic violence, but it is not intended for the paper parts. It's no longer an impression. Fuck your wifey, run up on you high feet, holding a knifey. You ain't a soldier, boy, I'm riding with iced tea mixed with vodka. Sitting shotgun with the glot, punk cock, taking hip hop back. Shoot up your commercial block, hop, hop, hop. You are not, not rugged, you should stop rapping hops. You are not hip hop, you want some faggot, you're dancing like a bitch. You are not hip hop, you want some faggot, you're dancing like a bitch. Watch out the beat. Vengo improvisada, to acá bien o mal. Solo yo me estoy moviendo como quiero, soy fenomenal. Acá no importa Chile, ni tampoco que el mundial. Pierde con un argentino que en los cuartos de final. Eso sí que es importante, este es un impostor, el factor de un verdadero farsante. Yo me fumo un vaso, ahora y antes. Yo le pego un trazo al bigote de vigilante, pa' afuera. No es la primera, son los cuartos de final. La rima, ¿sabes qué? Se reitera. ¿Y vos qué onda? Cagón, haciéndote el filósofo. Esas frases las encuentro en cotillón. Para cormillota, que te dé una dieta, que tu verso es un bajón. En serio, no te dejo en el micro, no en el suelo. Si querés, te lo regalo, llévatelo de consuelo. Por me miras, yo te miro, porque yo comparto el arte negro. Enfrente no transpiro, te deliro, si camino. Este es solo un canino, ya le puse la correa. Por acá te lo camino. Camino. Se cree Dios, pero su voz no es tan veloz. No es tan pedón como aquellos que lo hicimos por el hip hop. ¿Qué se siente ser campeón nacional? Yo sé muy bien que se siente... Bueno, ahí tenemos el primer minuto de voz. Yo estuve contando un poquito. En total saqué que hizo 6 puntos. Obviamente hizo 4 punch buenos, o 4 punch line directamente, y lo punté del 1 al 4. Pero un minuto malo, diría. Sí, malo. En el que se destacó, más que nada, capaz por el flow, ¿no? O por el juego de palabras, decir... Sí, ser más prolijo con el flow que... Claro, las frases de cotillón o de cormillón, bueno, ahí jugando un poquito con las sílabas. Pero bueno, un minuto aflojo para lo que pudiera ofrecer vos, más en ese contexto que era en Argentina, en el quinto. O sea, se daba todo. Y más contra un rival que es estigma, que sabes que en un minuto te puede sacar. Claro, encima que es puro freestyle estigma. Claro. Y además, con un par de recursos bastante usados, como el del micrófono en el suelo, que ya ponés cualquier batalla de estigma, y siempre su contrincante lo va a tirar también. El vigilante que está encima de todo. Exactamente. Así que bueno, pero no se pueden sacar conclusiones todavía, porque recién vamos por el minuto de voz. Así que escuchamos el primer minuto de estigma. Me miras, yo te miro, porque yo comparto el arte negro, enfrente no transpiro, te deliro si camino, este es solo un canino, ya le puse la correa, por acá te lo camino. Se cree en Dios, pero su voz no es tan veloz, no es tan perón, como aquellos que lo hicimos por el hip hop, que se siente ser campeón nacional. Yo sé muy bien que se siente, lo hice cuando tú eras tan menor de edad, cuantos años atrás, como estamos, soy chileno y argentino, ya lo saben todo cuando clavo. Regalo mi palabra, no me dijo ni una rima, todos me hablan del pasado, falta, le falta autoestima. Tírame una rima en el presente, en el momento, así me gusta hacerlo bien perfecto, bien violento, disfruta, estás frustrado, eres muy bueno con todo, pero conmigo no, parece que mi ser te despierta, ya te iluminó, ven, bienvenido a este tren, ni ganar, ni perder, pues yo no vengo a joder, tan solo un nuevo amanecer, no pongas esa mano en la cintura, que no veniste a bailar, veniste a soltar estructuras puras, la pura que te juro en el momento, yo no pienso en nada, desde el cielo llueve en pensamientos, se nos va a caer el techo, de palabra acumulada, como están mis pymes, toda la raza está mezclada, y ya, si todos somos uno, no puedes ganarme a mí, y al estigma, y al Cristóbal te lo juro, sí, pero te juro, te juro, te juro, que no puedes ganar, el rap hip hop que sigue duro, y ese soy yo, bueno, ese fue el segundo, el primer minuto de estigma, disculpen, en el cual anoté un 8, con el primer punto de la, le hubiese puesto un poquito menos, pero al ser una respuesta, bueno, cuento un poquito más, el de yo gané cuando vos eras menor de edad, digo, el hecho de, en mi opinión, siempre el hecho de decir, cuando yo era campeón, vos recién te estaban cambiando, te estaban dando de comer en la boca, como que no, es muy trillado, y no lo puntuvo alto, solamente porque es una respuesta, y vos le tiró bastante con eso, ¿no? Me pareció un muy buen minuto, el flow fue impresionante, claro, sí, como otra, mucho flow, mucha agresividad, pero es que, actitud, lo que no tuvo vos, también, actitud, eso también, lo de siempre, estigma es siempre actitud, adentro, arriba del escenario, actitud, Jair lo sabe, también, bueno, que batallón, bueno, pero, volviendo a eso del flow, y de la actitud de estigma, es algo que ni siquiera hay que mencionar, porque ya está tácito, implícito, ya vas a hacer una batalla de estigma, y sabés que no se va a dejar caer, ni en pedo tan fácil, aparte como entra directamente, termina vos, y empieza él, empieza él, como si nada, yo creo que es algo, muy natural, muy relax, que siempre hace él, me parece muy bueno, digamos, es un tipo que, como que vive freestyle, todo el tiempo, él no es tan como otros MCs, no es como otros MCs, que bueno, mientras el otro va rapeando, dice, bueno, me tiró con esto, le voy a ir contestando esto, me tiró con otra cosa, con esto, el otro termina, y ahí empieza él, justamente de todo que lo dijo, me acuerdo en una entrevista, que dijo, estigma es como, es un chabón que, no sabes con qué te va a salir, porque no es que se la viene pensando, más o menos, bueno, me tocó contra esto, te voy a decir esto, más o menos, te ordeno, es como lo que sale ahí en el momento, literalmente, que tampoco estamos diciendo, que está mal la otra forma, no, obviamente, siempre freestyle, no, lo pasa que esa forma, le sale muy bien, o sea, le sale con cualquier cosa, y la acomoda como en una fila, y ahí, es un estilo muy único, habría que ver de otra forma, pensando qué contestar, como le diría, yo creo que es perfecto, la verdad, porque ya tiene flow, y actitud, imaginate con puncha, si, mucho ingenio, así que bueno, vamos a ver la respuesta de, estigma, está muy bien tu carrera, estás en el quisto escalón, astig no lo supera, yo ya voy en ascensor, si, vengo haciendo rima, no pasa el mejor, solo para transmitirte, esta energía del sol, este es tu entrenamiento, para la internacional, que pierdas con estigma, no lo tomes demasiado mal, era necesario, tenía que pasar, soy enviado del sol, vengo aquí pa' despertar, bienvenido, no te sientas mal por perder, he perdido muchas veces, pero nunca la fe, la única diferencia, en el R.A.P., que yo lo aprendí en la calle, tú viendo por internet, oye, no sé que lo entretuve, mientras tu nivel baja, el estigma sube, sabes que aprendió en la calle, y se lo pule, antes que se hicieran las batallas, de amor, yo estuve, yo estuve, escuela de tu escuela, bienvenido broda, vengo a mandarte pa' afuera, respira profundo, piensa bien la rima, pero improvisando, hermano, en ti jamás me lo supera, no me supera, nica, ya saben que rima rapera, yo siempre mi clica, si te lo explica, si te dedica, te mortifica, y no te explica, mi dinamita, rima bendita, no se quita, el mafronito, a quien no... cambio, 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 bueno, tremendo ese final del minuto, tremendo, si, si, estigma tiene eso, viste, como decíamos, que no sabes con qué va a salir, porque bueno, en este hice un 6, también, igual que el primero de Woz, no sé por qué me dio lo mismo, si el segundo minuto, para mí es mucho mejor, este estigma, que el primero de Woz, capaz, claro, capaz, escuchándolo en el momento, parece otra cosa, que después viendo el puntaje, punto por punto, capaz, te termina dando igual, pero por sensaciones es distinto, como me pasa a mí ahora, para mí el segundo minuto de estigma, es mejor que el primero de Woz, si, totalmente, si, pero capaz, algo que no me gusta, es que sigue tirando con lo mismo, viste, de que yo lo aprendí en la calle, vos en show tube, no es algo que me guste mucho, porque es algo que se escucha siempre, es raro porque, digamos, que estigma se lo diga a Woz, justamente, justamente, como vos lo decías, Me parece raro, porque Woz es alguien, que tenemos, hay videos de Woz, con 10 años, 11 años, de que, si, la batalla del clan, claro, y rompiendo la calle, entonces, como, si, el si lo aprendió, ahora me decís, o sea, también hay que tener en cuenta, de que tal vez, estigma, capaz, porque nosotros, lo decimos, porque lo sabemos, vivimos a batallas, pero capaz, estigma nunca se tomó el trabajo, de ver, a ver, vos hace cuánto tiempo está, no, vio que es un pibe joven, y le dijo, estás hace 3 días, claro, claro, si, comparado conmigo, claro, eso, comparado conmigo, que tampoco es tan grande, este ritmo, debe tener, bueno, pero, yo no sé si va tanto por la edad, sino por su trayectoria, campeón de Red Bull, etc, etc, con 18 años, cambión de Red Bull, con 18 años, exactamente, y fue en el 2013, entonces, ahora tiene 23, ah, es un pibe también, si, por eso, yo pensé que no sé, tenía 30, no, no, no es tan grande, yo también cuando leí la edad, de 18, se quedé fichado, así que bueno, vamos con el segundo minuto, aguas, guacho, yo también entro en acción, si querés tiramos el freestyle, vas a ver toda mi improvisación, siendo menor de edad, ganó una competición, y ahora que ya gay mayor, va por la jubilación, ¿qué onda con vos, entrenamiento? sos solo un entretenimiento, me dice que con el entreno, guacho, no le creo, no llegas ni a ser, mi bolsita de bobo, si yo pierdo, me pongo mal, mentira guacho, eso que es fenomenal, vos también agarrá y entretenete, antes no había video, ahora ven HD, como le rompo el ojete, porque yo no estuve, tuve la verdad, loco, y vos querés flashear allá, de YouTube, en serio, que es la posta, decís que sos un tren, bueno, yo te hago un walker, vos la casaste, capaz que yo no, pero en la cara rompo el traste, está muy bien, loco, sos un tarado, querés ser el sol, sos un poquito apagado, en serio querés iluminar, aquí en guacho, a la cara te voy a mirar, te empacho con 100, a este moquito le echo ray, loquito del camino negro, ya no caminas, claramente difiero con ustedes, para mí es un muy buen minuto, y acá saca la réplica después, porque si no era por esto, era ese, yo le pongo un 6, otra vez, 6, yo le pongo un 5, yo le pongo un 5, acá me da un 9, sin contar el último, me da un 9, porque responde todo, sí, pero son rimas muy básicas, si vos me tirás algo, y yo te respondo más básicamente, bueno, para mí, a ver, porque le estás tirando algo que es viejo, sos un saquito de boxeo, ya estás jubilado, no podés, no me aguantaba, no, no, pero no por eso, le tira lo del saquito de boxeo, porque no me acuerdo si en el primer o segundo minuto, Stigma le dice, esta es tu competencia de entrenamiento para la internacional, tú le dices, no, que va a ser mi entrenamiento, no llegas ni a mi saquito de boxeo, pero es algo que te tiraría cualquiera, bueno, está bien, después le tira la, porque Stigma dijo a veces que era el sol, no sé qué, y le tirás su foquito apagado, esa sí te la acepto que es repetitiva, pero después dice la del tren, su foquito apagado es por la batalla que tiene Stigma, contra BZ, la fase anterior que Stigma le dice, no, pero le tira Stigma, yo soy el sol, hijo del sol, algo así, lo dijo dos o tres veces, pero bueno, después de esta, además un pitón, el del segundo round de ambos, un gran de Villam, después de esto, no me acuerdo quiénes votan réplica, pero me acuerdo que el jurado era Foch, Juan Sin y el señor, vamos a una réplica, y así la escuchamos. Stigma, con Stigma y Cero. Loco, yo voy a arrancar, tranquilo que en este lugar, solo suelto los versos que yo tengo, porque yo vine a jugar, el guacho me mira la cara, y encima dice que él me quiere iluminar, es un foquito de mierda, titilaga en contra de todo el sistema solar. Sistema solar, bienvenido a jugar, no podrás parar, habilidad verbal, el estigma al rimar, el sistema solar, no soy universo, sistema mundial, sean bienvenidos a jugar con la palabra improvisada, que ninguno me supera, porque saben que me rima la gajada, que baña el porrima fea, pa' que su ciudad se le caja junto a una pea. No entendí un carajo, hijo de puta, de la carrima te bajo, hey, hey, soy un escarabajo, dale pelotudo, decime quién te trajo, jaca, guacho, se quedó sin pila, bora, 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 otro que parece el estila. Yo, 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 yo no soy piquila, yo, 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 solo tengo rima, hola, 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 como está Argentina, sean bienvenido a mi materia prima, sé que te derrima, pero saben también lamentablemente toda tu rima, él dice que es escarabajo, pero ni siquiera alcanza para ser hormiga, diga, oh, guacho, no tenés los sesos, yo soy la hormiga, y levanto el doble de mi peso, el sedio negro, no me alcanza para ser hormiga, soy un sándwich gigante, y este topo ni una amiga, yo, yo, eres un sándwich gigante, sin ni una rima, yo, un gánster, tu gánter, parlantes, rompo la bocina, jima, poder levantar dos veces tu peso, muy bien, mi hermano, te puedo poner el peso de todo el planeta, mi puta mano, bam, diga lo que quieras que le gano, diga lo que quieras que te sorprende, soy un espartano, diga lo que quieras, dice que es la cocina, la venganza se avecina, que este ya está cocinado, diga lo que quieras, pelotudo, este dice que es la materia prima, que le cambien el material, que es este legue, porque repite lo mismo en todas las rimas, yo lo repito, tampoco compito, tampoco te grito, pasame en un micro, tranquilo, chiquito, mi rap es bonito, de al tiro, te quito, va despacito, llevo, yo lo repito la rima, si, por eso estoy improvisando, yo lo repito la rima, y eso que llevo, diez años rapeando, bam, pero sos un cara dura, encima dices, que es bueno en la cultura, también dice que yo tenía, una mano en la cintura, yo bailo mientras rapeo, y estigma el hula hula, bueno, una réplica que si no existía, creo que era mejor para el público, que tenía que esperar menos para la próxima batalla, conclusiones que saco, ninguno pudo, solamente en, por la, capaz se me escapó alguna, pero estigma, la única, ambos, la única que llega a terminar bien, es la de, y eso que, repito las rimas, y eso que llevo, diez años rapeando, esa es la única que, me di cuenta de que termina, termina bien, porque las demás, termina tiempo, y no, claro, claro, pero, por lo demás, bastante flojos son con la punchline, y si nos medimos, con la carencia de los punchlines, vamos al flow, y ahí el flow me parece que, tingla le pasa el trapo, si, pero aparte de la rima que tiró el Wos, soy un sándwich gigante, y este topo ni una amiga, y bueno, raro de Wos, si, a mí me parece, totalmente, cuando viene la batalla, y capaz, el tema del beatbox, siendo en un escenario, condiciona mucho, no, no es lo mismo el beat, que la plaza, si, bueno, pero lo hicieron más por amor, o el quinto escalón, viene de la plaza, y por más que estemos en un escenario, lo vamos a hacer igual, no solo por eso, sino porque, pero no fue cualquier beat, fue Iacho, que era el icono, viste, ah, si, obviamente, pero bueno, recordemos que, haciendo historia contrafáctica, que si Stigma le hubiese ganado a Wos, iba contra Replik, y si le ganaba Replik, iba contra Detoke, y Detoke Stigma una final, encima en el mismo lugar, en las venidas argentinas, claro, después de cuatro años, hubiese estado bastante bueno, no, no creo que, cuatro, dos mil tres o dos mil diecisiete, sí, de esa batalla, porque el otro año se enfrentaron, ah, es verdad, una revancha, bueno, pero en la Gijo Argentina Festival, yo estaba ese día, yo estaba ese día, con un super capela, que estuvieron todos, sí, 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 y fue increíble esa, yo creo que Stigma le ganó, en esa exhibición a Detoke, ganó, yo me acuerdo de haberla visto, pero cuando recién, pero cuando recién estaba empezando, no sé, pone el dos mil diecis, principio del dos mil dieciséis, ahí se demuestra, qué tanto pozo hay gente, pero bueno, se nos está yendo el programa, les recordamos que este domingo, 16 tenemos la BDM de Logroña, en la que hay tres competidores, que están en el top quince, tenemos a Nébils, que está décimo tercero, Robledo décimo, y Mouli séptimo, de Nébils, que está en la tabla de ascenso de FMS España, después tenemos el quince, el round Córdoba de la cara de perro su, en la que van a estar Mustafa Yoda, Replik, el competidor de FMS, y Cold de jurados, y les recordamos, señores cordobeses que nos están mirando, que si ganan, ese round de Córdoba, se van a la nacional, que al campeón se le traigan 20 mil puntos, para la tabla de ascenso de FMS, muchísimos, muchísimos, alguien que lo gane, claramente, y después, bueno, de los que están más arriba, son Kilimet, Mecha, y León, así que si se anotan, sería un puntazo para ellos, ganar, porque, si pierden en octavo de final, también, también suman puntos para la tabla, y eso sirve bastante, así que bueno, gente, nos despedimos de este programa, quieren mandar saludos a alguien, si, a mi familia, obviamente, que siempre nos está escuchando, Nico, que seguramente nos está escuchando, y, bueno, ¿Vos, Emi? Si, yo también, para mi familia, mis amigos, Santi, también, que nos está escuchando, mejorate, así ya estás el martes que viene con nosotros, bueno, no pasa nada si no te mejoras, Dante, claro, yo soy crack, ocupa tu puesto bastante bien, aunque le haga medio, la verdad que sigue, aunque le haga medio unos quilombos ahí al tanque, que le mandamos un saludo también a nuestro operador, y a nuestra productora, Jessy, siempre nos entiende el tanque, no importa qué tan desorganizados venimos, está siempre ahí con nosotros, una más, aunque siempre me hinchan, no te tengo un carajo, pero bueno, déjame, déjame que le mando un saludo a mis amigos, y a mi viejo que me están viendo, que se queda siempre hasta tarde, viste, porque allá los dos horarios son como cinco horas más, me parece, así que bueno, nos vemos el martes que viene, espero estar como conductor, y que si viene Santi, que venga con los dos ojos, así que bueno, se probamos la semana que viene, y esto fue el último evento. ¡Suscríbete! 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 Comienzo de espacio publicitario, en conexión abierta. Este medio está asociado a Cademad, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Relojes Elección, de Suiza.